¡Vamos! ¡Vamos a recargar! ¡Vamos! ¡En el boquilloso! ¡Vamos! ¡La muerte de rock and roll! Te ha metido una bandera que creyó en tu rebelión Le echaron de una cultura, expresó droga y rock and roll Y no te das cuenta, idioma, que te tiene manejado Comerciando tu cultura, a ti te tienes contrao ¡La muerte de rock and roll! ¡La muerte de rock and roll! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!